ok comenzamos un recuerdo de familia donde estoy trató como muy raro no hay me has acordado un poco a alicia en el país de las maravillas un estilo así tiene esto el reloj claramente con números romanos como tiene que ser la música me encanta el ambiente esas escaleras estoy subiendo las escaleras otra vez qué pasó no me puedo morir mi vieja caja musical está rota tengo que arreglar la caja musical tengo que cogerla tengo que esos horribles sueños otra vez no han dejado de repetirse desde que mi padre murió y me dejó esa caja de música en herencia harry siempre dijo que esa vieja reliquia familiar tenía algo que ver con la extraña enfermedad de mi familia si los doctores no nos dan una explicación de tu enfermedad iré yo mismo a buscarla y en esa búsqueda parece que te has perdido no creo que hubiera perdón de señora pero la isla está a la vista prepararemos su barca en unos minutos o muchas gracias capital jajaja salgo en un momento ok de acuerdo ahora de agarrar mis cosas bien ahora agarrar nuestras cosas ahora entiendo estamos viaje a una isla y tenemos una enfermedad que hay que buscarla porque los doctores o no lo que leí a ver que es esto las increíbles aventuras de nora profesora de arte toca está a ver dice cosas a recolectar durante mi extraordinario viaje ok tenemos son puzles esto nora recuerda este número 506 ahí 506 los guantes para que no me vean las manos que tengo como esa enfermedad mejor cubrir mis manos antes de dejar el camarote no quiero que nadie piense que soy un bicho raro recibí un misterioso paquete en casa su contenido está guardado a salvo en mi maleta con combinación ok esto que es después de todo el tiempo que le he invertido leyendo este libro creo que ha aprendido una cosa o dos sobre la cultura polinesia y creo que he traído demasiado equipaje suele pasar suele pasar que siempre que vamos a un lugar traemos más equipaje ok madre mía tengo una memoria terrible he vuelto a olvidar la combinación o que ya que no decía 500 cuánto era 506 creo ahí sí a ver qué de acá esta extraña y afilada reliquia vino en el misterioso paquete que recibí en casa me la llevo soñé con esta isla en uno de mis inquietantes sueños la dibujé tan pronto como desperté harry everhard mi marido mi compañero y mi querido viejo amigo una llave de latón con letras grabadas y unas instrucciones enigmáticas bien creo que ya estamos no ya podemos irnos a ver bajate el barca y cuidado con el equipo de la señora everhard para los que no saben de qué trata tenemos un somos la chica tenemos como una enfermedad y nuestro marido llegó a ese lugar bueno y se perdió básicamente no sabemos si está vivo no y resulta ser que ahora nosotros vamos a buscarle y vamos a buscar la cura también de eso trata volveremos para buscarla en tres días esperemos que encuentre a su marido y señora yo también lo espero lo veré dentro de tres días entonces y por favor tenga cuidado en la isla ya sabe lo que dicen las leyendas de ella tendré cuidado gracias capitán aunque ya estamos llegando a la isla muchacho capítulo 11 47 millas del este no sé qué aquí estoy en medio del océano tras recorrer medio mundo tan sólo a unas millas del lugar en el que se supone que está mi marido te marchaste hace más de un año para buscar una cura para mi enfermedad tus cartas me mantuvieron cerca de ti pero dejaron de llegar qué pasó viejo amigo que encontraste fuera lo que fuese te hizo contratar un equipo partir desde san francisco hasta tahití y de allí hasta este lugar una isla en el medio del pacífico que los lugareños se niegan ni siquiera a mencionar todo resulta familiar tan familiar parece imposible pero esta es la isla con la que soñé y si se parece esto esto no puede ser una coincidencia tiene como un estilo cartográfico las cascadas no las veo normales pero bueno se ve bastante bonito es como relajante el juego en sí una impresionante isla paradisiaca rodeada de arrecifes mortíferos y protegida con estacas para que nadie entra a ella por qué bien ya llegamos no lo puedo bajar todavía no ahora sí de acuerdo harry veamos si puedo encontrar algún rastro tuyo por aquí bien vamos a explorar una tienda así que alguien estuvo en esta isla recientemente una miniatura de una bar una barca polinesia preciosa talla artesanal este machete está completamente gastado la hoja no tiene filo tienes una carta a ver qué dice una nota escrita en francés sólo tiene dos palabras lie and mort isla y muerte parece advertir de los peligros de la isla ok vamos a ver qué hay acá me encuentro bastante bien creo que hasta me atrevo a caminar más rápido de lo habitual ok así se corre bien no tengo una gorrita que me diga que me que me canso esas marcas parecen representar el mar lo apuntaré en mi diario por si lo necesito más adelante buenísimo importante chico cada vez que estén perdidos o tienen un lugar llevar un cuaderno y anotar todo estado como muy lindo muy muy bonito una isla paradisíaca aunque ahí vamos a ir por este lado vamos a investigar todo y hay como no sé que son como algo como para decorar creo yo esto que es un tablón estas figuras de madera se llaman unu este parece contar una historia unu se llama eso mira unu unu hay otro unu mira vamos a ver para algo están vamos a revisarlas me gusta el ambiente el sonido está muy bien creado la verdad que sí a ver qué tenemos acá en este lugar no hay nada que la pc está llorando ahora mismo está gritando por apacible que parezca hay un claro interés de mantener a los extraños alejados de la isla es que miren nada más que lindo que es este juego no para la pc a ver qué es esto es una caja c w son las letras de la llave de latón ah se abre así que quien quiera que sea que me enviara esa llave estuvo aquí ahí está esta es la llave ok abajo de una es el que vimos allá bajo una pierna de algo hay este cosito esto empieza a parecer una búsqueda de tesoro parece un cuchillo mantequero esto ok me dijo que algo había ahí por lo que he leído los polinesios no necesitan puertas por qué construir una tan grande entonces ok tenemos que pasar por el otro lado y acá va algo claro acá va algo falta algo bien tenemos que volver acá acá donde estaban estas plantitas había algo no ok acá si acá está ahí esto mismo ahí ahora me imagino que sí perfecto ok bien 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 buenísima sigan viendo wow 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 que se pegó se trabó también eh creo que esta es la primera vez que me cuelo en una propiedad privada definitivamente mi niñez en New World Spawn no fue lo más emocionante del mundo un puente mecánico un puente mecánico todo encaja en las tradiciones polinesias aunque turbia la situación eh el agua no está turbia pero turbia esta situación no quiero imaginar lo que es eso a ver esto que es esto lo tengo que mover me recuerda a la máquina que funciona con monedas que Harry y yo vimos en el puerto de Atlantic City pero en versión polinesia tengo que identificar eso tengo que identificar así que a buscar opciones a ver no hay nada por acá de momento tenemos que buscar opciones hace años que no daba un paseo tan largo este aire fresco me está sentando de maravilla ok a ver donde estamos llegando acá mira acá tenemos algo esos son los símbolos esos son los símbolos de acuerdo esos son los símbolos vamos más rápido vamos a apurarnos a ver pasamos por acá es que todo es tan lindo no quiero imaginar que pase cuando está de noche ah los rayos del sol a través otro símbolo ok el sol 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 no marcaba algo después estas mismas cosas tenemos que pasarlo al puente tenemos que adiós dios mío qué bonito es esto demasiado hermoso un segundo estoy alérgico a las mentiras de las chicas bueno sí de verdad es lindo esto a ver por acá tenemos algo más Ahí Me tiro Parece el cargamento de un viaje antiguo Sin relación con la expedición de Harry Está bien Pajarito Uno, dos, tres, cuatro Falta uno Nos falta uno, pero acá está Pues no Vamos a volver, capaz que nos pasamos Tenemos Esto que fue lo primero que vimos Cuando llegamos Para mí que tengo que ver más para este lado Porque esto sigue, ves Esto sigue por acá Por acá tiene que haber algo A ver Noto como que el aire es más denso en este manglar Mosca del orto, está rompiendo Esto, ahhh, por acá, por acá, por acá Qué hermosa vista montañosa Montañas Lo escribió, perfecto Lo tenemos todo Lo tenemos todo acá A ver Las montañas está arriba Las montañas está bien ¿Qué sigue? El sol El sol tiene tres puntitos Esto, tres puntitos Vamos a hacerlo por orden El pescadito tiene Este de acá El agua Este Y por último El pajarito Este A ver ahí No Claro El sol está arriba del todo Los tres puntitos De todo Ahí Así era Después siguen las montañas Con este Bien El sol Las montañas Las aves Sí Después sigue el agua Ahí Y los peces Ahí ¿Sí, no? No Complicado lo veo, che No sé Me cansó Me cansó Me cansó Me cansó Vamos a dejar este capítulo De acá No puedo resolver esto Este juego no es para mí Bueno, se ve que hay algo Que me estoy salteando Y no lo sé Así que Pero ya creo que dimos Una buena probadita Este juego Vamos a dejarlo hasta acá Y bueno Nos vemos en el siguiente video